Hola runantes, hoy en Runea una nueva comparativa y esta vez de altura, puesto que te vamos a presentar las dos novedades principales de New Balance en lo que a Trail Running se refiere. Así que tengo el placer de presentaros las New Balance Fresh Foam More Trail V2 y las New Balance Fresh Foam Hierro V7. Veremos sus puntos en común y todas sus diferencias, pero ya os adelantamos que estas dos versiones de Trail de la marca New Balance darán mucho que hablar en este 2022. Analizando ambos modelos, el primer punto de coincidencia lo encontramos en la configuración de su media suela. Las dos siluetas implementan la evolucionada espuma Fresh Foam X para brindar una excelente capacidad amortiguadora, asegurando una alta absorción de los impactos en cada pisada. También hay que indicar que este tipo de compuesto contribuye a elevar el grado de reactividad de la zapatilla, lo que se traduce en una mejor respuesta en cualquier tipo de terreno de montaña. Más puntos en común entre las New Balance Fresh Foam Hierro V7 y las Fresh Foam More Trail V2, su corte superior. Los dos modelos han optado por revestir el upper con una malla técnica más resistente y transpirable, y todo ello sin añadir un extra de peso al conjunto. Además, el nivel de sujeción y protección en este punto estratégico de la zapatilla es prácticamente perfecto. En la parte delantera de las zapatillas también se aprecia el sistema Toe Protect, exclusivo de New Balance, y esas piezas termoselladas que refuerzan la sensación de protección y seguridad. Un matiz a subrayar es que este sistema abarca más espacio en la puntera de las More Trail V2 que en el de las Hierro V7. Conocidos esos aspectos comunes, lo que más nos interesa, cuáles son sus diferencias más significativas, cuáles son esos puntos clave que nos van a hacer elegir entre unas u otras. Enfrentando a estas dos zapatillas de Trail Running de New Balance, salta a la vista que las More Trail V2 tienen un concepto más maximalista. Por ello, las alturas y geometrías son distintas, mientras que el drop de las More Trail V2 es de 4 milímetros, el de las Fresh Foam Hierro V7 es de 8. Dichas especificaciones técnicas también originan que los pesos sean distintos, ambas en la barrera de los 300 gramos, aunque simplemente por el hecho de esa media suela sobredimensionada, las More Trail V2 tienen algo más de peso, situándose alrededor de los 330 gramos. Otras diferencias significativas se sitúan en la suela exterior. Cierto es que tanto una como la otra se decantan por el uso del archiconocido material Vibran, de máxima tracción y adherencia sobre cualquier terreno de montaña. Sin embargo, hay un pequeño matiz. Las Hierro V7 siguen siendo fieles a esa versión Mega Grip, mientras que las More Trail V2 apuestan por el nuevo compuesto XT Trek Evo, para mejorar el rendimiento y añadir más durabilidad. Además, si vuelcas la zapatilla, también apreciarás el taqueado más agresivo y prominente de las More Trail V2, para encarar terrenos más técnicos con barro. El uso de ambos modelos también es algo a tener en cuenta. Las Hierro V7 están concebidas como zapatillas de entrenamiento diario, muy polivalentes para todo tipo de distancias, mientras que las More Trail V2 ofrecen una pisada más específica, orientada a corredores y corredoras más experimentados. Así que ya sabes, si te han gustado o bien las New Balance Fresh Foam More Trail V2 o las Hierro V7, pásate por Runea.com, compara precios y hazte con una de ellas. Y por supuesto, si tienes alguna duda en cuanto a material deportivo, no dudes en consultarnos. El equipo de Runea, al completo, a tu disposición. ¡Suscríbete al canal!